A pesar que la luna no brille Mañana me dará igual si solo verte reír Es lo que me hace feliz el alma Y es verdad que una mirada distinta O algún gesto más frío Se clava y en mi pecho vaga el desconcierto Pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo niña ya te echo de menos No imagino mis heridas si algún día te vas lejos Se espuman los miedos Y si preguntan por mí No le sigas dónde fui Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente No recuerdes solo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas por contar Y que me cuentes tanto rato Situaciones por vivir A tu lado Oh my God A tu lado Ojalá Que nuestros ojos si brillen mañana Y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor Gritos de esperanza Ahora que te tengo no pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento se espuman mis miedos Si preguntan por mi No le sigas donde fui Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brille por siempre porque tu te lo mereces Si perdonas y algún día pretendí Que no fuera O tu misma Y si preguntan por ti Solo diré que te vi En mis sueños y una noche y solo sueño el entonces Para verme cada día junto a ti Y es que te dan tantas cosas por contar Y te que me cuentes tanto rato situaciones por vivir A tu lado Oh mi vida A tu lado A tu lado Gracias por ver el video